Este país siente la presión de demostrar sus avances tecnológicos. Hoy conoceremos algunos de estos secretos. De eso se trata, aplicar la tecnología para asistir a los demás. ¿Cómo funciona este aparato que tiene en sus manos? ¿O qué? ¿On? Lo voy a encender. A ver, vamos a probar. 10 kilos de peso. Normalmente me costaría un esfuerzo grande levantar esto. Sí se siente la ayuda y sobre todo en la postura de la columna. No permite que la columna se doble. ¿Hay algún lugar en Tokio donde se pueda ver la utilización de este robot? El aeropuerto de Janeda tendrá un alto tráfico de viajeros durante los próximos Juegos Olímpicos. y hoy ya se están preparando para recibir a los visitantes. Ayaka, estamos viendo cómo los trabajadores que recogen el equipaje en el aeropuerto trabajan con los robots que hemos visto anteriormente. ¿Cómo era su trabajo antes de utilizar este artefacto? Una visión positiva, apostando para ayudar a los dos extremos, locales y extranjeros. Se vienen los Juegos Olímpicos y Japón nos está dando la bienvenida.